Mejor que caiga de sorpresa. Entonces ya, si de por sí aparece el nervio... Un mero ac***te, le pedí a mi equipo. Después de varios meses de m***, acabo llegando a un acuerdo con ellos. Los motivos son simples, yo me tenía que ir a trabajar. Ahora sí, por andar jugando, probablemente Eugenio Derbez se lleve una muy buena lana a los bolsillos. Se está diciendo por aquí y por allá que Eugenio Derbez y su equipo legal están a nada de iniciar una querella legal en contra de la compañía de videojuegos, ya que como él se encuentra en los Estados Unidos, todo se puede arreglar mediante un juicio. Esto al menos hasta que no se demuestre lo contrario. Después de que Eugenio se rompiera el hombro en mil pedazos, jugando este videojuego de realidad virtual, varios medios de comunicación afirmaron después del comunicado que dio a conocer a Alessandra Rosalba, que Eugenio Derbez había estado jugando con un casco de realidad virtual cuando de repente se tanteó, se cayó y se rompió el hombro en varios pedazos. A pesar de que esta información no ha sido confirmada por la familia de Eugenio, fue la propia Alessandra quien en su comunicado afirmó que el comediante sí tenía que pasar por una larga y complicada cirugía. Fuentes cercanas aseguran que después de lo sucedido y estando en el hospital, Eugenio se contactó con su equipo legal para ver qué es lo que podían hacer en contra de la compañía de videojuegos, ya que al parecer coincidieron que sí hay materia para pedir una buena cantidad de dinero, porque al parecer la vida completa de Eugenio Derbez estuvo colgando de un hilito gracias a este videojuego. En el momento del incidente, Eugenio se encontraba en Georgia, pero debido a la complejidad del asunto, a él lo tuvieron que trasladar a California para poder ser operado. Varios especialistas como cirujanos plásticos y ortopedistas fueron llamados y la propia Alessandra dio a conocer que Eugenio sí tendría que pasar por un largo y complicado proceso de recuperación, por lo que se piensa que el comediante no podrá realizar ninguna actividad física por un buen tiempo. Y es que como se ha mencionado y lo hemos visto en varias ocasiones en Estados Unidos, este tipo de incidentes son considerados como una incapacidad permanente, por lo que si las capacidades de Eugenio Derbez están en juego, también sus proyectos estarían colgando de un hilito. Fuentes cercanas han mencionado que los abogados están argumentando que Eugenio tenía un sinfín de proyectos en puerta, los cuales se han quedado completamente varados. Debido a este fuerte incidente, al estar incapacitado, Eugenio podría perder muchísimos millones de dólares, ya que también debemos de recordar que Eugenio participaría en el Mundial de Fútbol. Con este incidente, esto está por verse. Hasta este momento, Alessandra Rosaldo simplemente comentó en redes sociales que Eugenio se encontraba bien, que la operación había sido todo un éxito, pero nunca dijo qué era lo que le había sucedido realmente al comediante. Lo bueno es que el actor y productor se encuentra bien. Y como dicen, ante esta sorpresiva noticia del incidente, tal vez la compañía ya se está arrepintiendo bastante de sacar a la venta este tipo de videojuegos. Pero eso sí, la empresa podría tener un as bajo la manga. Si ellos, en las letras chiquitas, dicen que es recomendable que las personas mayores de 60 años no utilicen este tipo de artefactos como cascos de realidad virtual, ellos ya tienen todas las de ganar. Pues recordemos que Eugenio está por cumplir 61 años de edad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.